Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como veis por el título de este vídeo va de ¿Qué llevo en el bolso? Hacía ya como dos años, o bueno, no sé Mogollón que no lo subía, subí uno hace muchísimo Al inicio del canal Y me apetecía compartir con vosotras Lo que llevo en el bolso, porque básicamente Veréis que no llevo nada de maquillaje Y es curioso, cuanto menos es curioso Pero bueno, si queréis Conforme vayamos adentrándonos en el vídeo Os voy explicando el porqué de esto Así que nada, esta vez me habéis pillado Con este bolso Que es el famosísimo Mini Office City Bag De Zara, que me costó 30 euros Me lo autorregalé por el cumple Tiene la bandolera y luego las asitas Y tres compartimentos Uno central con cremallera Y dos con corchetes, bien Vamos a empezar El central de cremallera Lleva normalmente tres cosas O dos cosas Es el móvil Que ahora mismo no lo tengo aquí dentro metido Lo tengo aquí apoyado El móvil Y luego llevo la cartera Obviamente llevo lo de más valor Digamos, ahí dentro Es una cartera que me compré en Berska En rebajas, creo Me encantó por el que es muy pequeñita Luego la abres Tiene sitio para tarjetas Y una cremallera central Para llevar las monedas Entonces me gusta mucho Y luego aquí a veces llevo las llaves A veces no Porque no quiero que me arrañen la pantalla Del teléfono Entonces a veces Si las pongo Otras veces las pongo dentro de un estichito Y las pongo aquí dentro también Y otras las pongo en los bolsillos de fuera Todo depende también a donde vaya Bien En uno de los laterales Me pilláis ahora mismo Con tres cosillas Bien Una de ellas son estos Smein De fresa ácida Muy ricos Me gustan mucho Los tengo aquí en un bolsillito Que tiene el bolso Y luego las otras dos cosillas Son por un lado el tarjetero Que me lo compré en Ebay Si puedo os dejo enlace Lo hay también en Buying Coins Por tanto si queréis buscar en Buying Coins Ponéis Credit Card Y más o menos os sale Y bueno aquí tengo todo lo típico De puntos y de ese tipo de cosas Que cogen varias en cada apartado Entonces tienen bastante capacidad Y se cierra muy hermético Muy muy bonito Y muy práctico Y luego tengo las gafas de sol Me cogeis con las gafas de sol A veces las de sol A veces las de ver Que son estas Que me preguntáis muchísimo Cuando pongo fotos en Instagram De donde son las gafas Bien Pues aquí las veis Me las pongo Son de la marca Ebanei Fue un regalo que me hicieron Y son completamente azules Con cristales azules Y cristales tipo espejo Muy bien Y luego en el otro bolsillito Lo que llevo Es este neceser De Prima Porque tiene la medida justa Para meterlo aquí Y poder llevar aquí Todas las cosas Sin que las lleve Todas cayéndose Es una idea que hago Desde hace unos años Llevar así el neceser Con las cosas más menuditas dentro Porque si no Eso es un batiburrillo Por el bolso Entonces esto tiene más intrínculo Y os voy a enseñar Llevo pañuelos Obviamente Toallitas refrescantes Ambos del Mercadona Ahora que me fijo Llevo por aquí Otros de pañuelos Se ve que a este le queda Uno o dos Y necesito reponer Unos caramelitos ricola Perlas Bueno Luego llevo una tirita De animalitos Muy mono Luego llevo un boli Porque odio que los bolis Vayan manchando Los forros De los bolsos Luego llevo un carmex Este es de lima O twist lima O algo así Obviamente el carmex No puede faltar Luego llevo unas pinzas De pilar Aunque nunca me depilo On the go Pero bueno Por algún pelo Por ahí que pueda haber Luego llevo un spray Refrescante de boca Que también es del Mercadona Puesta un nuevo 20 O algo así Luego llevo una mini lima De H&M Esta que venía en un kit Porque me parece curiosa Que sea así pequeña Luego llevo gomas varias Que siempre cuando un día Se me olvida Luego al día siguiente Meto tres o cuatro A lo loco Llevo dos horquillas del pelo Las llevo enganchadas Para que no se me pierdan Y luego llevo Crema de manos Esta es una de mis favoritas Lo que pasa es que no sé De dónde se puede comprar Y vamos El precio seguro que es apoteósico Es la crema de manos Antiedad De Davines Me gusta mucho Es tipo mousse Y luego llevo Un chicle Y dos cosillas Bien Esto es un pastillero Digamos Aquí llevo pastillas Obviamente De dolor de cabeza Y de alergia Y por último Llevo un espejo Que esto os vais a flipar Bueno el espejo Está más viejo Que yo que sé Pero es un espejo Que ha llevado siempre Mi madre toda la vida En el bolso Y me lo dio Cuando era más pequeña Y lo llevo con muchísimo Muchísimo cariño Porque el espejo Está como medio agrietadillo Tiene Bueno aquí está En una esquina está roto Pero bueno nunca me he cortado Y luego tiene como Alrededor Como si fuera haciendo Un marco De como de óxido Y eso me encanta Porque te miras Y es como mirarse En un espejo Más bien vintage El pobre ya está También medio rascadito Entonces te ves Y no te ves Y eso me encanta Me encanta Es un recuerdo Que así llevo siempre A mi madre conmigo Y eso es todo Ya os digo El de transparente Que se ponen súper guarros Pero bueno Es cómodo por eso Y realmente No tiene más misterio En mi bolso Esto es lo que hay Y os preguntaréis Entonces ¿Por qué no llevas Maquillaje En el bolso? Bien Pues esto es muy sencillo Yo me maquillo en casa Y luego es muy raro Que me retoque Puedo llevar Si coinciden Pues una barra de labios Un perfilador Un gloss Las tres cosas juntas Pero siempre los voy quitando Una vez que llego a casa Los quito Porque suelo cambiar Bastante de bolso Y gracias al necesitar De transparente Veo que hay barras de labios O lápices de ojos O cosas así Entonces los quito Y los pongo en su sitio Y luego es raro Que me tenga que retocar Algo Porque nunca Me tiro muchísimas horas Fuera de casa Porque voy maquillada Super natural Y No necesito realmente Retocarme Ni nada Eso sí No puede faltar El Carmex Las pastillas Para el dolor de cabeza Por si acaso Y unos caramelos O algo del estilo Porque son las cosas así Más básicas Junto con los pañuelos Luego el resto Es prescindible Ya os digo Es muy raro Que lleve algo Eso sí Si llevo los labios Como llevo hoy Pues sí Llevaría su perfilador Y su barra de labios Pues claro Para poder retocarme Pero por el resto Ya os digo No llevo No suelo llevar maquillaje Porque nunca lo he llevado Y no me Nunca he tenido La necesidad Digamos A lo mejor A lo mejor Si me tirase Pues yo qué sé No sé cuántas horas En el trabajo Que se dio el caso Pues siempre tengo Un necesidad específico En el trabajo Pues con unos polvos O algo así Para poder retocarme Pero es raro Que cargue Con los polvos Porque ya suelo cargar Bastante los bolsos Entonces Desde hace un tiempo He decidido que no Solamente voy a tener Lo indispensable Entonces reviso el bolso Cada semana Quitando lo que no necesito Y pues eso Metiendo pañuelos Metiendo caramelos Ese tipo de cosas Pero no llevo más Que lo que necesito En ese momento O lo que suelo necesitar Siempre Cartera, llaves y móvil Y luego lo demás Es más o menos Prescindible Así que nada Como veis Es una Digamos una junkie Del maquillaje Que no lleva maquillaje En el bolso Es curioso Pero sí Existen Y ya veis No tiene más misterio Llevo lo que llevamos Creo que todas Y El bolso lo voy cambiando Entonces Cada vez que cambio las cosas Pues eso Es cambiar el neceser Junto con la cartera Llaves y móvil Y ya está Es muy cómodo La idea del neceser Ya os digo Hace años Lo hice Pues lo hice Cogiendo esa idea De los neceseres de maquillaje Y dije yo Pues yo maquillaje no voy a llevar Pero yo voy a llevar Estas cosas Que son las que necesito Día a día Y las voy a llevar ahí Y no quiero un bolso Lleno de los por si acaso Por si las moscas Por si por si Que al final Cargas Ya os digo Cargas como una mula Con un montón de cosas Que no vas a usar Y que es que te das cuenta Que es que no usas Entonces Por debido Lo que si me faltarían ahí Que no Los he terminado Y no los he repuesto Y los tengo por aquí En el cajón Son las láminas Antibrillos Que estas si que Hubo temporadas Que las llevaba en el bolso Porque claro Luego te quieres Eliminar el exceso De brillo De grasa Y estas son las estupendas Yo prefiero usar esto Y no echarme polvo por encima Porque No hace más que una plasta Y estas me gustan bastante Entonces bueno Pues ya veis Luego depende mucho De donde trabajéis A donde vayáis Todos los días Hay gente que A veces lleva las cosas En los bolsillos Porque van a lo mejor A dar un paseo O hacer un recado Pero bueno Yo suelo llevar Ya os digo Estas cosillas Así que nada Espero que os haya resultado Un poquito entretenido Y si me queréis Recomendar cosillas Para meter en el bolso Algo que no puede faltar Que debería llevar Para eso está en los comentarios Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y nada Un besote Chao Por cierto No me preguntéis Sobre el look Y el veinado Porque he hecho vídeos Correspondientes Entonces Os los dejaré Por aquí enlazados Si ya están Y si no Un poquito de paciencia Que ya irán estando Un poquito de paciencia